Gracias por acudir a esta inauguración del VI Congreso de Ecosistemas Tecnológicos para Mejorar la Multiculturalidad. Me acompaña en la mesa la ilustrísima señora doña Pilar García, directora general de Universidades de Investigación de la Junta de Castilla y León, a quien quiero agradecer una vez más su apoyo y presencia continua en actividades científicas, académicas, como este excelente encuentro en el marco del octavo centenario de nuestro estudio, y los promotores del Congreso, la directora del Instituto Universitario de Ciencias de la Educación, la profesora María José Rodríguez Conde, Muchas gracias por la excelente labor que realiza el IUC en esta facultad y a todo el grupo de investigadores e investigadoras que lo componen, y el profesor Francisco José García Peñalgo, que también ejemplifica con el guineal ese grupo de investigación modélico, todo lo que la combinación de disciplinas en un desafío de sociedad de conocimiento completa puede plantearnos. Es el presidente de este Congreso y por tanto le doy la palabra agradeciéndole toda la organizadora en primer lugar. Muchas gracias, señor rector. Buenos días a todos. I'm going to change the language, because the piece of language is English in this conference, but we use the multiculturality and the culturality in this conference and also in this opening table. I'm going to change the world. Rector of the University of Salamanca, the Universities and Research Head of the Regional Government, Head of the Research Institute for Educational Science. Dear friends, good morning for everyone and welcome to this university and to this faculty and this research institute. First of all, it's my pleasure to give my most friendly welcome to every conference attendant. I hope you enjoy this session or this team conference and also I hope you enjoy the hospitality of our hosting space, the research institute for educational science and the spirit of our university and of course the special address in our city. This is a very special edition for this conference that is coming again to Salamanca. This conference was born in Salamanca five years ago and this is the first edition, it's the fourth that is held in Salamanca. But it's very special because it's our 800th anniversary and I think all the university work is happening this year in Salamanca. It's a pleasure to have this edition here these years. Yes. I think I want to give special thanks to the federal university because I think every day he has four or five different events here in Salamanca and I know he tries to be in the opening on the closing sessions of every event and it's very hard to be in every place with daily work. Yes. I think I said that this conference was five years ago. We have in mind to try to innovate the way that the dissemination of science should be done. Then we define different pillars of this conference, the interdisciplinary approach because we believe this is the way to make science now. We want to maximize the benefits of the attendance of this conference with the minimum cost, trying to give you index proceedings, opportunity to publish in rankings, opportunity to publish in ranked journals, etc. We like to balance, consolidate academics with novel researchers. This way the PhD consortium has a very important role in this conference. We want to enjoy the conference because we want to develop a stable community and we want to enjoy the organizing because most of the things you do to see and you use are self-made by the real or team team. The last edition was in Tadic and this is important that each two years the conference travel to other cities, to other countries because we want to learn with other colleagues but we are happy that this conference stays here again because it's our little bit of madness. Sometimes it might be so stressed but it's a great time to have this in this course. Some data. Again, the international acceptation of this conference has broken all our expectations. We wait for more than 200 persons in these three days. We have received 243 submissions. We have 150 full papers. We have 15 thematic tracks. This means more than 400 authors in the profilings distributed by 32 countries. We have a program committee with 250 members distributed by 37 countries. And this is very proud. We are very proud. We are very proud of this conference. Also, this is an umbrella event and different meetings, project meetings, workshops are also around this conference. So, for example, for example, after this opening session and our head of research at the University of the Regional Open, we present a project about the support to higher education system in Morocco, for example. Well, I don't want to have more time. Then I want to finish my presentation, thanking you again for staying here. However, I can't conclude without thanking the conference committees and the chairs, and especially my team, well, it's not my team, it's to see us still, that is organizing this conference, and for the effort to make this area again. Thank you so much. Thank you very much. Thank you very much. Muchas gracias al profesor Francisco Javier García Peñalbo, y en él también a todo su equipo, como él ha dicho a los organizadores a quien le ha apoyado la organización del Congreso. Tiene a la palabra a continuación la directora del Instituto Universitario de Ciencias de la Educación y UCED, profesora María José Rodríguez Condé. Good morning. Buenos días. Pido primero disculpas. Perdón. Pido primero disculpas porque me voy a dirigir en español, aunque ya sabemos que la conferencia prioritariamente tiene el inglés como un idioma oficial. Gracias. Rector Ricardo, directora general de Universidades e Investigación, PIDAN, Fran García Peñalbo, presidente del Congreso, compañeros y profesores del Instituto, jóvenes doctorandos, personal investigador técnico de los grupos de investigación, de educación, de informática, de medicina, de comunicación, de información y documentación. Bueno, bienvenidos a todos. A todos los que os habéis trasladado también de otras universidades, de Latinoamérica, de Europa y tenemos también hasta allá de Asia, por aquí, rondando en el Instituto. A este sexto encuentro de nuestro Congreso TIM. Como anfitriona de la sede, que es el Instituto Universitario de Ciencias de la Educación, os doy la bienvenida. Quiero agradecer también, aunque en este momento no se encuentre aquí, al señor decano de esta facultad, de la Facultad de Educación, que no ha podido asistir, me llamó hace un ratito, para disculparse por permitirnos utilizar también este espacio que es el Salón de Actos. Gracias a él también. Bueno, por fin hemos llegado a la sexta elección, que no nos lo creemos todavía. Cuando empezamos hace seis años con este encuentro, pensamos que no era posible poder reunir en este momento a tanta gente. Coincide también este sexto encuentro de TIM con el octavo centenario de la Universidad de Salamanca, por lo tanto, para nosotros es una enorme satisfacción poder organizarlo dentro de lo que es este contexto. Y lo que es organizarlo después de la quinta elección que se organizó en la Universidad de Cali, con el éxito que llevó, y gracias a los compañeros, a Juan Manuel Lodero y al grupo de Balford, que también hoy no están aquí, pero van a estar. Bueno, coincide también, quiero recordarlo, porque muchos de los que estamos aquí presentes, estamos involucrados también en el programa de doctorado. O sea, coincide con la sexta edición del programa de doctorado y coincide con el momento en el que también nos estamos acreditando dentro del programa de doctorado. Y este supone un evento que confirma uno de los indicadores de éxito que tiene tanto el programa de doctorado como el resto de elementos que tiene este sistema. Bueno, volviendo a la conferencia y volviendo al instituto y al TIM. Como evento científico internacional, yo creo que aporta una evidencia importante del logro de objetivos del Instituto Universitario de Ciencias de la Educación, que es que va fortaleciéndose como un centro de referencia en educación dentro de un nuevo contexto en el que nos movemos, que es la sociedad del conocimiento. El UCED se sigue mostrando que puede reunir, pues con una confluencia cada vez mayor, aunque con mucho esfuerzo, a un grupo interdisciplinar de investigadores en torno a las fronteras, en unas cuantas líneas de investigación, que están entre la pedagogía, la informática, la medicina, la comunicación, la información y documentación, que confluyen a través de la tecnología en la mejora de los procesos de aprendizaje en la sociedad actual, en cualquier contexto. El UCED, si se destaca por algo, es por esta singularidad, que es la multiculturalidad, la interdisciplinaridad, en el tratamiento de un fenómeno que es el fenómeno educativo, que es muy difícil tratarlo desde un enfoque solo. Yo soy pedagoga, afranesí informático, pero el rector es de candidatos de derecho, la directora general es experta en inglés, en filología inglesa, bueno, pues desde todos esos elementos se puede confluir en un estudio científico de los fenómenos educativos, los procesos de aprendizaje. Seguimos insistiendo que es un esfuerzo en realmente cooperar, porque lo que se habla como interdisciplinaridad a la hora de llevarlo a la práctica es difícil. Son numerosas las culturas que tenemos en cuanto a metodólogos de investigación y desde cada enfoque tenemos que enfrentarnos a este fenómeno. Bueno, además no solo lo hacemos desde un punto de vista nacional, sino también internacional, con las culturas que se supone en todos los países. Bueno, cada vez son más los investigadores desde este lado del Atlántico y del otro, que nos solicitan, por ejemplo, pedidos de estancia en nuestro centro, en torno también a este evento o a otros eventos, y que por ejemplo la semana pasada hemos tenido una profesora de derecho de la península de Yucatán, que estaba trabajando con nosotros en el ámbito de la tutoría en el derecho. Creemos que el atractivo que supone dar una solución, una salida a este tipo de investigadores es interesante y es singular. Por otro lado, bueno, evidencia de todo el trabajo que realizamos en el instituto, pues se encuentra en el TIN. El TIN que es un escaparate de lo que estamos haciendo, es un escaparate en el que se dan confluencia numerosos proyectos, resultados de investigaciones y que ya, bueno, podéis todo tenerlo en este momento en el Procidi, en el libro de actas que se os ha entregado en la inauguración. Bueno, nos encontramos, por tanto, con un reto, que es la nueva forma de entender la investigación en educación, la educación a lo largo de la vida, la educación permanente, en un contexto nuevo, la sociedad digital, la sociedad del conocimiento, caracterizada por esta multiculturalidad, en metodología de investigación y en cultura, y donde los ecosistemas tecnológicos, como dice el título de nuestro congreso, se integran para facilitar sobre todo el aprendizaje. Y esos ecosistemas tecnológicos cada vez hacen más invisibles. Y que sin ellos, pues parece que es difícil progresar. Es esta forma de entender la que tenemos nosotros la investigación en educación y constituye el sentido de este encuentro. Y pretendemos, pues eso, ser un eje dinamizador en lo que es la investigación aplicada a la educación con el instituto. Bueno, para terminar, solo quiero agradecer, como directora del instituto, a todos los que han aportado su tiempo, su esfuerzo en la organización de este evento, sobre todo a los compañeros, los técnicos de investigación, los ayudantes, a todos los que estáis desde a cualquier hora, incluso el fin de semana, abierto el instituto para la organización del evento y que funcione como se había planificado. Gracias a todos por vuestra presencia, a todos los ponentes, a los directores, a los coordinadores de los TRAC, que han tenido su esfuerzo también en poder organizarlo, en cada uno, y en especial a los doctorandos jóvenes, que son el futuro de lo que estamos aquí presentando. Desear que este encuentro sirva para seguir manteniendo viva toda esta nuestra apuesta por una nueva y controvertida forma de entender la investigación educativa desde una perspectiva transversal, cooperativa, interdisciplinar e internacional. Muchas gracias a todos. Muchas gracias de nuevo a la directora del IUCE, a la profesora María José Rodríguez Conde, por la excelente labor que realiza todo su equipo, incluso, efectivamente, y me consta por los múltiples correos y intercambios de información constantes que hemos mantenido a lo largo del tiempo durante el fin de semana y los periodos de vacaciones. Es un centro de investigación que trabaja sin descanso. Tiene la palabra a continuación la ilustrísima señora doña Pilar Garcés García, directora general de Universidades e Investigación de la Junta de Castilla y África. Muchísimas gracias. I think I'm also going to address in English as it's multicultural, I can't use two, three, four, or five languages we can, but I think it's easy enough, you know, not to exhaust your patience. Right, so, first thing I want to say is that thank you for inviting me, thank you to the director for being present here, and I'm going to address in the director of the University of Salamanca, precisely because he's one man who has been very much committed to take Salamanca outside the frontiers, the borders of not only Castileón, but outside Spain, and probably the University of Salamanca is the university known outside Castileón. So, thank you very much for actually taking Castileón with Salamanca with you. Thank you very much. Then, the second thank you is to the two organizers here, Fran and María José, because I've been working with them for many years, and they have also the courage of inviting me for the second time, because, you know, I think numbers are very important, and if I'm here for the second time, it's because they have a lot of empathy with me. So, thank you very much. And, in that sense, I'm very happy. At the same time, I'm very honored, and, as I say, a great pleasure for me to be here, because even though I don't belong to this university, unfortunately, but I've been able to teach in one of the masters of this university that was doing, we're having a joint program master with my university, and I was very happy coming here, so I'm very, very happy to come back and teach in this fantastic university. As we said, numbers matter, and being my second time here, it's also the sixth edition of this conference. And what is the meaning of the sixth edition? Because numbers have got some symbology, and six means, if you go to the Bible, that's where more symbols are, that's it. People have to work for six days. There are six labor days. The seven, the rest. And at the same time, on the sixth day, God created man. Wow. I hope that he was a great woman. But, you know, so, actually, numbers matter, and it means that being the sixth edition, it means that probably you are half there going towards perfection. So, it's that this way, going through, and basically having your fruits after all you have been producing here. And this takes me back to also my philological aspect, when I was thinking about what to tell you and not to repeat myself, I thought, why not talking about team as a word? Because, of course, team is the acronym for technological ecosystems for enhancing multiculturality. That's great. But team, in the ancient meaning, also means to bring forth, to produce. And that is very important, because here you are going to team to produce knowledge and you are going to be able to transfer that knowledge. And that's something that I really wanted to add on that. It's some kind of commitment for me as well. It's to say that transference of knowledge is much more than just working for several companies. Transference of knowledge or even here, actually. It's just teaching. It's basically transferring the knowledge of God and sharing it with other people. So thank you very much for being here and for being a team, teaming, producing something that is very, very important for all of us. The last thing I'd like to congratulate is the organisers, because you've got 16 tracks. That's a lot of people working together in so many disciplines. So for me, the important aspect, as mentioned here, of course interdisciplinary, multiculturality, but also enhancing. Important word. Because we are not implementing, we are enhancing. And that is something important in English, because it means that everything, things are being much better and we are understanding much better that in our society of knowledge, technology is the backbone of our society. And something I want to congratulate as well, all of you, for being here, for having come to Salamanca and for bringing again Salamanca with you wherever you go, to talk well about Salamanca. because it's a great city and especially another important number is a great university who is celebrating the 800th anniversary. So many happy returns to you coming here to Salamanca again and many happy returns to Salamanca because of course because of course, with this 800th anniversary is the winter in which all of us are going to also know you and you are going to know us and especially Salamanca. So thank you very much because I didn't want to take a lot of time because I know you're here to listen to something more intelligent than what I'm saying and to something that you are obviously working in and working for. And just saying that this youth, this institute and this research group the Grial or Grial for me has got a literary connotation as well there. It's looking for not only the blood of Christ but this idea of immortality. So I hope you all can get to that immortality. The youth here as well I think has got something important because here we've got the three pillars on which the transference of knowledge and the knowledge of society of knowledge actually is lying on which are communication, education and technology. So thank you very much. Enjoy Salamanca and have a lot of fruits here working together. Thank you. Y muchas gracias a la directora general de universidades e investigación de la Junta de Castilla y León por sus muy estimulantes mensajes por su reconocimiento de significado de nuestra universidad como elemento de promoción del sistema universitario de Castilla y León que ya dirige y por el reconocimiento también de la excelente labor que han hecho los organizadores del Congreso y las posibilidades que este encuentro interdisciplinar ofrece. Y bien, for our guests, why Salamanca in this center in the 16th century this university was well known all over the world because here teach professors, teachers like Francisco de Vitoria he lived he lived very near from here in San Esteban and his students loved him he was very good teacher he never wrote a book but his students made that for him what Francisco de Vitoria teach us as a theologian and a jurist is that most important thing between people from different places who came here in Salamanca in this moment when Conobus arrived to America and became an approach between cultures sometimes traumatic approach with different languages and points of view multiculturality the first moment of globalization what Francisco de Vitoria teach us is that the most important thing is communication to approach and to understand different cultures first people have to communicate and make an effort to understand the other's point of view and to achieve this goal and a good understanding of the other's point of view the education and the technologies of course are very important and in this faculty of education and in the youth and in this team we have everything communication good teachers and experts in technology so thank you very much for this initiative and for organizing it in the University of Salamanca in this so special year and thank you also for the team of Pilar Fran and Maria Jose thank you very much thank you very much thank you very much Gracias.